CFE contraataca, y es que luego de la embestida que hemos visto del Poder Judicial, en donde varias resoluciones en contra de Comisión Federal de Electricidad, hemos visto cómo se marca la balanza hacia favor siempre de todo lo que ataque al gobierno, pero en este punto de manera central a la Comisión Federal de Electricidad, bueno, van a presentar denuncias contra jueces pillos, como es el caso de Gómez Fierro, este conocido juez que incluso ya lo han elevado de rango hasta magistrado para poder seguir resolviéndole las cuestiones a favor a los empresarios, bueno, van a acelerar estas denuncias para finalmente poner en evidencia que el Poder Judicial de nuestro país, pues simplemente, pues trabajan a sueldo y conforme a los intereses de los grandes potentados de este país. Ponen a temblar a Norma Piña. De esto y más nos va a platicar Aarón Díaz. Aarón, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal Nacho? ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a un video más. Pues la oposición en México pedía a gritos que se acabaran los abrazos, decían, ya, ya es hora de tomar acción en contra de los delincuentes. Y la 4T escuchó y tomó nota. Así es que ya Barlet desde la CFE dice, ahora le va, yo le entro a irnos en contra de los delincuentes. Y en estos momentos se acaba de hacer, o sea, se acaba de dar a conocer que la CFE está meditando si deberían de irse legalmente en contra de los dos jueces que había o quitaron hace un mes, que ampararon y desecharon la reforma eléctrica del 2021. Una reforma eléctrica que prácticamente el delito que hace es intentar asegurar la estabilidad y la seguridad energética. Aquí en México es bien importante entender cómo hay países, como por ejemplo en el caso de Sri Lanka, donde se quedaron sin gasolinas, se quedaron sin energía y prácticamente el gobierno colapsó. Esto pasó hace dos años. Pero aquí en México esto podría también darse. En caso, por ejemplo, de que Joe Biden no le gusta la respuesta que dio López Obrador en algún asunto. En el caso de Canadá, por ejemplo, que dijo que no va a ir a la cumbre de Norteamérica. Joe Biden se enoja y dice, ¿sabes qué, Texas? Córtame el gas que tienes con México. Esto causaría una crisis en México porque de repente habría muy poca electricidad, no habría para todos los lugares. Y como sabemos, hay lugares en México donde las temperaturas están cerca de los 50 grados centígrados. Y sin aire acondicionado, pues digo, se puede vivir en la sombrita y pero ya muy precariamente. No es lo mismo. Entonces derrumbaría la calidad de vida de los mexicanos y esto terminaría enfureciendo a los mexicanos para que se levanten en contra de su gobierno. Eso es precisamente lo que ha venido haciendo Estados Unidos con otros países, por ejemplo, en el caso de Venezuela. El chiste es que en esta reforma lo que se buscaba es que la CFE pudiera garantizar a través de la producción eléctrica que siempre exista electricidad, que siempre esté ahí el funcionamiento, que si de repente Estados Unidos se congela y Texas no puede enviar gas. Ok, no pasa nada. Acá en México tenemos carbón, tenemos luz solar, tenemos aire, tenemos las hidroeléctricas. Como quiera y fuera se pudiera generar electricidad porque aquí también lo que estaban chillando es que contamina mucho la CFE. Así es que dos jueces se lanzan en contra, Alberto Pérez Dayán y el ministro Javier Lainez Poticek. Estos dos ministros se lanzan y despotrican en contra de esta reforma y son los que precisamente causan que se eche abajo. El detalle es que Javier Lainez Poticek él había sido uno de los mayores promotores de la reforma de Enrique Peña Nieto del año 2013. Entonces no podía votar a favor o en contra, se tenía que abstener en caso de votar para saber si iban a quitar o no esta reforma y el señor obviamente como lo suele hacer la oposición le valió Mauser el tema de las leyes, se los pasa por el arco del triunfo y termina dando su voto para que se quite esta reforma. Entonces la CFE ya está en estos momentos analizando. Están analizando si el miembro del cuerpo jurídico de la CFE están analizando si irse o no en contra de manera legal en contra de estos jueces. Esto lo dijo el presidente Obrador en su mañanera. Dijo que los de la CFE le hablaron para preguntarle qué opinaba el presidente. Esto es lo que se estaría buscando. Yo creo que sí se debería de hacer. Creo que es una. Ahora sí que como a ellos les encanta decir contrapesos papi contrapesos. Aquí es lo mismo. Si estos señores, estos jueces se sienten intocables, se sienten todopoderosos y que no va a haber consecuencias, se necesita que existan consecuencias para que la próxima vez, aunque ellos ya no estén en el poder, tengan que tomar una decisión, si una reforma es constitucional o no, no puedan salir con la estupidez, disculpen la mala palabra, de decir que no les gustó el hecho de que no se discutiera una ley lo suficiente, que querían ver más discusión. Entonces creo que este tipo de acciones en contra del Poder Judicial son beneficiosas también para el mismo sistema. Se necesita que los jueces sepan que se toman una decisión por ideología, simplemente porque ellos están a favor de que Iberdrola sea la que mande y no suba aquí el precio como lo hizo en España 10, 20 veces el costo de la luz eléctrica. Si esa es su ideología y le están pagando, que sepa que si le pagan, pues va a tener que ir del país porque enseguida va a haber una investigación en su contra y va a haber consecuencias. Entonces aquí lamentablemente lo malo es que Norma Piña sigue ahí y con esto ella también sigue continuando con esto de protegerlos. Entonces si por un lado está bien que los exhiban, que los demanden legalmente si quieres, pero por otro lado sabemos que su compadre es el que le va a dictaminar el castigo o va a dictaminar si es culpable o es inocente. Pues entre burros no se van a traicionar, hombre. Pero bueno, usted díganme qué opinan. Creo que es algo interesante. No más abrazos. Ahora sí, querían acción. Ahí está la acción. Que tengan mucho cuidado estos ministros de estar tomando este tipo de decisiones polémicas y al final del día traicioneras dirían algunos. Haganme saber su opinión en los comentarios. También dejen un like. Lo necesitamos para que el canal crezca. Ayúdenos también con una suscripción. Los veo en el siguiente video. Cuídense mucho. Bye.